Bueno, vieron que Twitter es un arma de doble filo, a veces las celebridades no saben usarlo bien Y vos decís, sí, pero sacale el Twitter, digamos Esta semana la persona, bueno, esta semana no, en realidad desde los últimos 5 años Siempre sube a Vargas, la persona, vos decís, pero ¿por qué? Pero porque una y otra vez, igual a mí me gusta Ursula porque vuelve sobre lo que, la cagada que se mandó Y se defiende y se hace la que ella está como más por encima de todos nosotros Otra es Erika García en ese nivel Erika García también, pero fliquió a Erika García Al principio hablaba de fútbol y era divertido, ahora está como desaltada Es un no me entienden Es un no me entienden, es un no, ustedes son giles, no me entienden Pero bueno, es como discutí con tu mujer que le decís, no, yo te quise decir esto Nunca lo voy a entender No, no, para qué, son cosas perdidas Entonces empezamos un nuevo game show acá, en Huracan Talk Para los que dicen, che, faltan juegos, ¿por qué no hacen juegos ustedes? Llegó el momento del juego, este game show se llama Sacale el Twitter Es muy sencillo, vamos a participar todos Yo les voy a decir tres tweets sobre un concepto de un famoso Y ustedes van a decir cuál de esos tweets es el real que tuiteó esta persona Esto es para que juguemos todos en casa también, el trabajo, toda la gente Presten atención Vamos a empezar con Úrsula que es el paradigma de todo esto Y es la inspiradora, por supuesto, de este juego que se llama Sacale el Twitter Sobre el aborto seguro, legal y gratuito Un tema candente Sobre el aborto seguro, legal y gratuito ¿Qué tuiteó Úrsula Vargas? Esto es la semana pasada Yo voy a leer tres tweets, solo uno es el real Jueguen todos, me tienen que decir cuál es el real A. Nadie puede decidir sobre el cuerpo de otra persona A no ser que sea un nutricionista o un cirujano plástico, obvio B. ¿Por qué la masturbación masculina no es asesinato? Es pregunta C. Una gallina rompehuevos, ¿es abortista? ¿Cuál es el tweet real de Úrsula Vargas? Y la gallina rompehuevos La gallina rompehuevos es abortista y se salasa ¿Garba? La gallina también, voy a conocer La gallina y se garba A mí me gustó la primera La primera, la de nadie puede decidir sobre el cuerpo de otra persona A no ser que sea un nutricionista o un cirujano plástico Es claramente la de la masturbación, chicos Claramente, muy bien, Merani Muy bien, Merani Muy bien, Merani No la conocen nada No, este es el juego de estar muy atento a la actualidad tuitera Úrsula Vargas tuiteó ¿Por qué la masturbación del hombre no es asesinato? Es pregunta Muy bien, Merani tiene un punto Segundo Haciendo referencia a un hecho ocurrido en la provincia de Salta ¿A quién? Ah, a ver ¿Qué tuiteó Patricia Burris? La ministra subió a un tuit De Patricia Burris Tiene unos años este tuit Sobre la provincia de Salta Voy a leer tres tuits Uno es real Aunque no parezca ninguno real Uno es real Uno es real, real, posta Sí, aunque ninguno parezca real Uno es real A Un saludo a la provincia de Salta Cura del surf y el snowboard Sí B Salta Trasladaban cocaína Escondida entre hortalizas Los detuvimos y evitamos que la droga ingrese a nuestro país O C Gendarmería se está movilizando a la provincia de Salta porque hay un mapuche subversivo que amenaza al sistema cantando cuidado con la bombachita Yo, mapuche, claramente mapuche Mapuche, claramente cuidado con la bombachita Garba ¿Cuál es el tuit de Pato Bullrich? Para mí la de la hortaliza La que los detuvieron antes que ingresen a Salta, unos narcos antes que ingresen al país Claro Esto Garba dice Más no puede ser A mí me gustó la primera porque parece un festival de nato en ofre El cuna del surf y el snowboard de Salta Muy bien ¿Merali? El de la merca, claramente El de la merca, claramente Merali es un hombre que lee mucho Twitter y ganó también el fondo con Salaza Trasladaba, dice Salta, trasladaban cocaína escondida entre hortalizas Los detuvimos y evitamos que la droga ingrese a nuestro país Había tuiteado la ministra de seguridad Nada, porque yo la sigo, entonces lo leí ¿Por qué la seguí? ¿Por qué? ¿Por qué alguien siga a Patricia Urrich en Twitter? ¿Qué embole? Va la última Sí Presten atención porque esto define, va ganando Salaza, creo que tenés dos puntos No, yo cero Ah, no importa, entiendenme Puedo ganar yo Me estoy haciendo el que anoto y no noto nada Haciendo manifiesto su apoyo a la candidatura de Daniel Soli para su presidente O sea, vamos a contextualizar Venían las elecciones Scioli se postulaba una celebridad En este caso, Rocío Marengo Tuiteó su apoyo a Scioli Voy a leer tres tweets Uno es el real, aunque ninguno parezca real Uno A Detrás de un gran hombre hay una gran mujer Banco fuerte a Daniel y Karina Se viene una gran etapa para la Argentina Scioli presidente Chauca Ese es un tweet probable de Rocío Marengo La B Soy actriz, modelo, pensadora y antica Scioli presidente O C Scioli presidente no vuelven más ¿Cuál de estos? O sea, ella vota Scioli pero es antica Uno de estos puede ser cierto Uno de estos es cierto Es acá una perdida Uno de estos los titios Estamos perdidos todos me parece Bueno, es así Dice Se viene el banco fuerte a Daniel y Karina Scioli presidente de Chauca Soy actriz, modelo, pensadora y antica Scioli presidente O Scioli presidente no vuelven más Hay una confusión grande Ya sabemos que los tres hay confusión grande Yo me arriesgo por pensadora Pensadora Sin duda es el primero El primero El no más K Punto para Garba Rocío Marengo Extrañamente no sabía ni de qué partido Ni a quién apoyaba a Daniel Scioli Y tuiteó Detrás de un gran hombre hay una gran mujer Banco fuerte a Daniel y Karina Se viene una gran etapa para la Argentina Scioli presidente Chauca Confundidísima Estaba Marengo Agradezcamos que no se postuló diputada como Granata Pero le encantaría igual En cualquier momento igual Esto es un poco para que sigamos de cerca Una manera de repasar este concepto Que es sacarle el Twitter al famoso Hay famosos que no deberían tener Twitter Porque después comunican cosas como estas Obviamente esta sección toda la semana Vamos a tener arraudales para hacer Así que bueno, vamos a seguir jugando En este momento ganaste vos te ganaste una agenda con Mandala No, yo lo gané, ganó Meranda Van a ganar y te ganaste Y un perro nuevo que no huele a caño de escape Para que te viva más años